Giorgio, buenas noches, ¿cómo estás? Gracias por atendernos como siempre. Todo bien, querido, ¿cómo vas? Todo bien, muchísimas gracias por la invitación. No, a vos, ¿es cierto este tuit? ¿No te hackearon la cuenta, nada? ¿Tenés reunión mañana por el Clásico en Boca? Sí, en realidad no solamente el martes, sino que vamos a estar conversando toda la semana. A ver, Boca llega muy mal al Clásico, como ha llegado los últimos años. Los últimos años, River es el Real Madrid y Boca es el equipo que le quiere ganar. Es la verdad, no podemos mentir. Pero de verdad esperemos que esta derrota ayude muchísimo para el Clásico. Y se destapen los jugadores que se deberían destapar, en especial Cavani. Es una locura lo de Cavani, de verdad, es una locura. ¿Por qué? Porque con Almirón le metimos debut a Cavani. Un debut muy bueno, astrológico, como para que la rompa y meta 10 goles cada 3 partidos. Pero, lamentablemente, no lo hace. Eso ya es algo interesante. Se lo dieron a Boca, a mí de Cavani. ¿Y por qué no lo hace? ¿Por qué no la mete Cavani y Giorgio? Yo creo que hay dos opciones. Hay dos opciones para mí. Una que es muy generoso, como el gol que se perdió ayer, que en vez de hacerla él, quiso dar pase. Porque no... Oye, que la quiso cabecear al medio, para que la meta otro. Así es, quiso dar pase para que la meta otro. Pero, como especulan, es la verdad. Está complicado Cavani. Es más emocional. Nada, estamos... A ver, por ejemplo, hice un ritual hace dos semanas para un jugador de Olimpia. Y anotó. Anotó en el Clásico. Hice un ritual hace 4 o 5 días para Hernán Barcos, en Alianza Lima, que no anotó todo el campeonato. Y anotó. ¿Y mañana haces el ritual para Cavani? Y estamos haciendo ritual para Cavani. Lo único que le pido a la gente es que ayude. Así como le hicimos el ritual a Cavani, para que juegue con River y con Palmeiras, y terminó anotando un gol en el Clásico que se lo anularon, porque la uña estaba adelantada. Y anotó en Brasil. Estamos haciendo el mismo trabajo para ver si se llega a destapar en el Clásico. Yo creo que es un buen partido para que Cavani pueda romperla, ¿no? Giorgio, ¿y con quién te reunís mañana en Boca? Toti, ¿recuerdas cuando conversamos inicios de año? Y te dije que si empiezo a hablar me matan. No, no, veo que no puedo. No puedo. Lo que sí es que algo se va a hacer para que no se nos complique tanto el Clásico. Pero está muy complicado, ¿eh? Muy, muy complicado. Va a ser un partido muy fuerte. Muy fuerte. Pero ni siquiera, ni siquiera es similar al último Clásico de la Bombonera. ¿Más difícil? Es más difícil. Es más difícil. Entonces, nada, no se puede cambiar las camisetas. A mí me hubiese encantado hacerlo de la camiseta amarilla. ¿Esa fue idea tuya? ¿La camiseta amarilla? Sí. Sí, 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 con Seba Batalla. No se puede hacerlo de la camiseta amarilla. ¿Por qué no se puede? ¿Vamos en el Monumental? No, la AFA no nos permite. Vamos a jugar una clásica. Bien. ¿La reunión es en el Boca Predio? No, no puedo decir. Es más, y no puedo decir porque me matan. Si doy mi ubicación, la gente está muy tóxica. La gente después de la Copa Libertadores quedó muy mal. Ahora, no, la gente, el hincha de Boca, si antes era tóxico, ahora está peor. Ayer, no puedo entender al hincha, el verdadero hincha de Boca, cómo puede emputear a Martínez, cómo puede emputear a Román, cómo pueden estar pidiendo a Macri. No puedo, no puedo creer cómo puede emputear a jugadores que recién tienen cuatro o cinco partidos en la liga. Cómo puede emputear a Cavani, que es uno de los goleadores históricos que tiene el fútbol. Ah, bueno, yo, yo. A Boca no le hizo un gol. Todo el mundo, todo el mundo es entrenador, ¿eh? No le hizo un gol al arco iris. O sea, pusieron el arco iris y la tiró por arriba el travesaño. O sea, por eso es tan enojado con Cavani. Pero es Cavani, pero es Cavani, no hay que tener memoria selectiva, es Cavani. No, no hay memoria selectiva, en Boca no hizo nada Cavani. Sí, pero la va a romper, yo sé que va a tener buen año. Bueno, que se apure porque ya tiene 37 casi. Y esperemos, esperemos que la rompa en el Clásico. ¿Cómo lo ves a Fabra para el domingo? Bien, bien, lo veo bien. Si no hace una pelotudez, lo veo bien. Lo veo bien para el Clásico. ¿Cómo es eso? He bajado de línea. Bajado de línea. Si no se hace char o alguna cosita así. Claro, pero está bien, está bien. Fabra está bien, al vínculo también está bien. ¿Paul Fernández llega, Giorgio? Y parece que no, parece que no. Es más, si llega, llega complicado. Será un pequeño golpe y vamos a tener que cambiarlo. No creo que llegue, mejor hacerlo descansar. Lo único que tiene que hacer Boca es jugar con huevos. Nada más, jugar con huevos, meter, presionar, eso es todo. Yo creo que si hace eso desde el minuto uno, Boca trae buen resultado en el Monumental, solamente eso. Poner huevos y presionar. Nada más, es todo lo que le pedimos, como hincha de Boca les hablo. Es lo único que le pedimos a los jugadores, que pongan huevo y presionen desde el minuto uno. Nos estamos jugando una final, porque si perdemos con River o empatamos, nosotros necesitamos ganar. Obvio. No podemos quedarnos con puntos, porque ya Lanús se ha puesto cuarto, estamos séptimos, entonces tenemos que sacar buen resultado en el Monumental, si queremos clasificar a los play-off. Entonces, solamente que pongan huevo, que lo hagan por los hinchas, porque los hinchas se merecen una alegría, y estamos con la misma cada vez siempre. Que retrocedemos, jugamos a la nada, tenemos muchos errores. Creo que ahí es momento de presionar y meter huevo, nada más. Te felicito, ahora qué bien me hace hablar con Giorgio, me encanta escuchar a Giorgio. Vos tenés una pregunta para él, ¿no? Sí, ¿qué pasó al final con Almirón? Nada, está rompiendo Almirón. Es más, me entrevistaron muchos medios chilenos y dije la verdad, que le iba a romper el tipo este invicto, ganó la Supercopa. Eso ya lo sé, yo estoy preguntando, ¿qué pasó? Porque de algunos lados dicen que no pertenece al cuerpo técnico, otros que sí. ¿De cuál? ¿Quién no pertenece al cuerpo técnico? No, que en su momento no eras consulta de Almirón, de otro lado dicen que sí eras consulta de Almirón. ¿En qué quedó eso? ¿Quién miente en esta historia? No, y la gente dice cualquier cosa. A mí, a mí, siempre dicen cualquier tontería. Almirón en la conferencia de prensa, entre verdad y mentiras, dijo más verdades que mentiras. Pero bueno, no soy quién para advertir esas mentiras. Ahí está. Siempre el tiempo es el amigo de la verdad, así que hay que esperar. Ahora, que estoy en Boca, ustedes lo sabían, hace tiempo estoy ayudando a Boca. Hace buen tiempo. Entonces llega Almirón, se trabajó la Copa Libertadores, se llegó a una final, se perdió lamentablemente, no se pudo generar más. Nos dejó tirados. Perdimos con Errón la Copa Argentina y nos quedamos fuera, ¿no? ¿Ya qué más? ¿Qué más historia? Ya él está en Chile, está bien, con Colo-Colo. Y Boca está con Martínez, ¿no? Todo el aguante para Martínez. Está en todos los detalles, Giorgio. Me encanta. Entonces, para resumir, Giorgio, antes de despedirte, lo ves muy complicado, pero tenés fe que con tu trabajito toda la semana se puede dar vuelta y Boca llegue mejor al domingo. Sí, esperemos. Esperemos. Si todo sale bien, como dije hace un mes, cuando llegó Martínez. ¿Se acuerdan cuando les dije que era espectacular que Martínez firme en enero? Sí, me acuerdo. Porque en diciembre se le iban a complicar las cosas. Perfecto, estamos viviendo esas complicaciones. ¿Te eres buena onda con Martínez? Sí, es muy buena persona, es muy buena persona, pero en realidad es muy buena persona. No puedo decir más, no puedo decir más, porque después termino contando y mañana me matan. ¿Hablas mucho con él? Es un tipo, no, es un tipo laborador, no puedo decir más, es un tipo laborador y hay que dejarlo trabajar. Tiene, ¿qué? Cinco partidos, cuatro partidos y recién una derrota. Seis partidos. Seis partidos con una derrota. ¿Sabe escuchar? No. Es un excelente profesional. Es un excelente profesional y lo mejor de todo es que cree mucho en el auguro de los jugadores. No es incisivo con los jugadores y eso es muy bueno. ¿Te gusta que vaya de jogging como ayer o lo mandarías con traje al Monumental? No, que vaya como siempre, como se sienta más cómodo. Como siempre. Y que le meta, que los putee más a los jugadores. Eso le falta, que los putee más. Ah, ¿tiene que putear más a los jugadores? Sí, tiene que putearlos más. A veces están medio dormidos ahí. Ah. Y les estoy hablando como hincha porque el partido de ayer... ¿A quién viste dormido ayer, por ejemplo, Giorgio? ¿A todos? A todos. A todos, literalmente. A todos. No puedo creer cómo nos hacen ese primer gol. Amo a Bou. Me encanta a Bou. Pero ese gol, Dios mío, el que nos comimos, ese pase, ese pase creo que... que ni en fútbol 6 cuando juego lo hago. La verdad, dice, es una locura. Es una locura. Nos han... Ganó bien. Ganó bien, Lanús. Ganó bien, Lanús. Y esperemos que Blondel esté bien. Ojalá que More haga su laburo ahí y lo mande con mucha energía positiva. Ah, bien. More Beltrán. Perfecto. No, esperemos de verdad que... Que lo cuide en la semana. Gracias a él. No hicimos el ridículo gracias a Blondel. Entonces, nada. Meter huevo nada más, como le dije. Meter huevo, presionar y sacar buen resultado en el Monumental. Es el momento justo. El momento que el hincha necesita un Boca un poco furioso, ¿no? Que sude la camiseta. Es el momento preciso para olvidarnos un poco de lo que estamos pasando. Gracias, Giorgio, querido, como siempre. Gracias, Toti. Un abrazo para todo el equipo. Bendiciones, éxitos. Un abrazo enorme para vos, Giorgio Armas, el astrólogo de Boca. Manía empieza a trabajar, ¿eh? Toda la semana trabajando en Boca para ver si puede levantar esto que dice Giorgio.